BEMOX presenta LO MÁS Bienvenidos a LO MÁS, lo más aclamado, comentado y buscado del momento. Hoy tenemos al nuevo Minicabrio. Con el Minicabrio continúa el cambio generacional de la tradicional firma británica MINI. Es la nueva edición del primer y hasta ahora, único descapotable de carácter selecto del segmento de autos pequeños. Disfrutar el manejo con el techo abierto es uno de los propósitos del diseño de este pequeño deportivo, conocido por su eficiencia, comodidad, funcionalidad, seguridad, así como por la calidad de los materiales y acabados. El diseño exterior es inconfundible, logrado equilibrio entre lo deportivo y una fina elegancia con superficies que irradian energía y una silueta dinámicamente alargada. Rasgos de diseños característicos de MINI, interpretados de manera moderna. Faros redondos y pilotos con marcos cromados, parrilla hexagonal, marco negro que circunda toda la carrocería, elementos especiales para las luces intermitentes laterales. Incluso nuevos colores como el azul metalizado que se estrena con este modelo. Capota de alta calidad con mecanismo para abrir y cerrar completamente automático, así como función de techo corredizo que puede abrirse y cerrarse en tan solo 18 segundos. Como parte del sistema integral de seguridad, cuenta con una barra antivuelco no visible de activación automática en caso necesario. Configuración del panel de control con tablero horizontal, instrumentos, salidas de aire y revestimientos de las puertas de formas redondas y elípticas. Acertada combinación de colores y uso de materiales de fino acabado. Toda una serie de adelantos que hacen del minicabrio lo más comentado de la semana. Les reportó para lo más, Osvaldo Lamo. Bemox presentó lo más.